Como intendente interino y en nombre de los sanrafalinos queríamos reconocer y agasajar a estos deportistas que nos han representado también en este Mundial de Bosnia, la verdad que un orgullo para todos el desempeño que han tenido, así que queríamos agradecerles y homenajearlos en nombre de todos los sanrafalinos, tan destacada participación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! integró las escuelitas municipales de Aragónica, fue el entrenador de las Top Genes que son las chicas que sacaron el máster, hicieron primero, segundo y tercer puesto él fue entrenadoría, fue a vivir en un manera, las entrenó durante toda la temporada y él fue el que las sacó a las chicas a nivel mundial, terceras en el local de Goyán, y eso salió de una escuelita municipal, más allá de que él tiene su medalla de plata en Japón él mismo entrenó a un grupo de personas, de señoras, máster de la edad nuestra, que terminaron saliendo terceras a nivel mundial y eso eso es algo eso es algo para eso es algo para